A ver ahora, la siguiente nota. Las cámaras de la tina fueron a buscar a Alejandra Valgorria y también a la ex de Balada. ¿Quieren saber qué habrán dicho? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué caras pusieron? Nosotros se los mostramos. Gracias, señor director. A ver. A la ex de Ignacio, le cuento a Martín por si había acabado la relación. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¿Aló, Silvana? Hola. No sé si has podido ver las imágenes en Amor, Amor, Amor. ¿Ya tienes una relación con él, Alejandra? No puedo responder nada. Porque hay un video donde tú estás saliendo de lo que quieres. No puedo responder nada, en serio. Es más, prácticamente estás subiendo del departamento. Entonces, ella quiere escuchar qué más puede mentir o cómo más puede, puede encamuzlar la situación, ¿no? Mientras Alejandra Valgorria, ahora la tildada partidora de Gamarra, huye desfavorida de las cámaras de Latina, la propia Silvana Alicia, ex de Ignacio Baladance, ha pronunciado. Y es que el saber que tu flaco ha pasado la noche con otra, eso sí que joroba, ¿no es cierto? Estefany, la mejor amiga de Silvana, confirma muchas sospechas. Es que todo es la impotencia y la pena de haber hecho tantas cosas por alguien que no se lo merecía, ¿no? Y después de ver las imágenes de Ignacio. De hecho que sí, no es que esté feliz, contenta, y de hecho le ha pesado un poco, pero está tranquila, me dice. Ya ves que todo cayó por su propio peso, no era necesario que yo. Porque ella ya sospechaba desde que, como te dije, el 14 de febrero pasaron juntos. El 16 de febrero es el calle de la casa de Ignacio. Y el 17 ya estaba quedándose en la casa de Alejandra. Increíble, pero cierto. Nunca habíamos sabido de un chocolate tan dañino, que en vez de ser afrodisíaco, te afloja el estómago. Pues eso es lo que sintió Silvana Alicia, la que descubrió todo, la que pisó esa casa y le vio la cara a Ignacio recién levantado y despertado con otra. Y esa otra había salido cinco minutos antes que llegara. ¿Aló, Silvana? Hola. No sé si has podido ver las imágenes en Amor, Amor, Amor. No quiero hablar ahora, de verdad. Se le escucha calmada, pero a la vez decepcionada. Y es que descubrir una infidelidad no es bonito. Alejandra, te lo estoy feliz. ¿Sí? No puedo declarar. Pero si ella con gestos. No, no puedo hacer nada. No puedo declarar. Pero si ella con gestos. No, no puedo hacer nada. No, no puedo declarar. No, no, no puedo declarar nada, reina. Pero está solchando el sueldo. Está solchando el sueldo. Le mochan el sueldo, dice. Ay, por favor. Cuántas veces nos has declarado sin importarte ese detalle, Alejandra. Total, sabemos que cuando quieres hablar, todo te llega y lo haces. Pero ahora que eres tú la antagonista de esta historia. Ay, si no quieres hablar, ¿no? Esto se llama estrategia. Poco creíble, por cierto. Pero ni siquiera para aclarar que tú, este, quedarías como la tercera en discordia. Necesitas usando eso. Ni siquiera para, tal vez, aclarar. No puedo decir nada, de verdad. Si digo algo, me matan, en serio. ¿No sabes que la ex de Ignacio dejó en trabar que por ti había acabado la relación? Alejandra, ni siquiera para defender tu honor, tu representación, aclararías si estabas con ella o no. Alejandra. No, no, de verdad. Pero solamente para aclarar eso. No tengo que decir nada. Y Silvana, Alicia, tampoco. Él en todo momento negó cualquier vínculo sentimental con Alejandra, ¿no? Me voy a colgar, de verdad, porque yo no quiero hablar ahora. Silvana prefiere guardar silencio por unos días. Pues quiere saber qué dirán Alejandra e Ignacio sobre tremenda amanecida. No sabíamos que jugar Monopolio era tan adictivo. Aunque si sale con chocolatito, quizás mucho más. Silvana dice que sí quiere hablar, que está dispuesta a hablar porque quiere ponerle un punto final a esto y tampoco como que quiere que la vean como la pobrecita, la que no, porque ella está bien. Ella quiere ver lo que Ignacio dice, ¿no? Entonces ella quiere escuchar qué más puede mentir o cómo más puede encamuflar la situación, ¿no? Estefany es la mejor amiga de Silvana, Alicia. Y ella ha sido testigo de todo lo que ha pasado en esa relación. Altas, bajas, recontrabajas. Y esto, un punto final que tendría pinta de infidelidad. Sino que subió y le reclamó, pues, ¿no? Porque pasó toda la noche ahí a Alejandra. Sí, 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 le reclamó. Estas imágenes son de este sábado, en la mañana. ¿Ya tienes una relación con él, Alejandra? No puedo responder nada. Pero sí hay un video donde tú estás saliendo y lo que quieres. No puedo responder nada, en serio. Es más, prácticamente estás subiendo el departamento. Ay, Alejandra, ¿de cuándo acá te volviste fan de los costres? ¿Será el de Uruguayo de Ignacio? ¿Serán las buenas tortas? ¿Será? ¿Qué será? No lo sabemos. ¿Jugar a un monopolo, Alejandra? ¡Miega sobre la acción! ¡Chao, cuidado, reina! Me tengo que ir, no puedo... De verdad, de verdad no puedo declarar. Pero entonces sí es así. No puedo declarar, de verdad. Para dejar en claro sobre todo el paso y la situación. ¿Estás quedando como la tercera? Gracias. Cuidado, reina. ¡Estás suerte! Disculpa, gracias. Chao. Hasta el mismo Toro dijo que había imágenes del carro de Ignacio. Eso sí es normal. Buenos días, Lucidio. Bienvenida a espectáculos. ¿Cómo está usted? Ay, aquí está impresionada. ¿Cómo está? Estoy, pero con un ojo más salido que nunca. ¿Qué pasa, Lucidiana? Sí, una cosa de loco. Ayer me quedé con el ojo así, no es que haya nacido así. Nada, realmente yo antes tenía mucho cariño por esta chica, que sé yo, inclusive cuando pasó todo lo con el potro. Pero lamentablemente sí, o sea, acá hay una conducta de Alejandra, perdóname, Ernesto, porque tú quieres ser muy caballero y sabes que, mi amor, ya es momento de que dejes un rato tu caballerosidad. Yo te entiendo, yo entiendo, yo me imagino cómo estará tu madre, Mari, y tú eres muy caballero, pero sabes que, Ernesto, hay cosas que ya tienes que dejar un poco, no te estoy diciendo que seas malo, pero también, o sea, ser consciente, ser consciente, ser honesto, que lo que ha hecho acá está pésimo. Esa conducta que ha tenido Alejandra, estando saliendo contigo y estando mostrándose en esa empaix, corriendo en modo simulacro de sismo, digámoslo así, porque la mujer salió corriendo como si fuera simulacro de sismo, entonces sí, por favor, chicas, yo sé que ustedes se apasionan, las alelovers y todas las seguilovers y todas las lovers que encuentran en el camino, pero hay cosas que uno, así sea tu hija, tienes que decir, mamacita, estás mal, estás equivocada, estás cometiendo un error. Y ahora voy a profundizar más. Por eso te digo, yo a Ernesto le tengo cariño, pero Ernesto, ya es hora de que dejes un poquito en la caballosidad y hables con pantalones, porque la verdad, a cada año, el comportamiento es la misma postura de Carla Tarazona. Ha sufrido una persona, una mujer y un hombre que está sentado aquí a mi casa. Quiero decir algo, me gustaría que antes de lo que quiere decir Antonio, hablemos un poco de cómo ha enfrentado esta situación Alejandra Beboria, veíamos en esta última nota, ella saliendo de un evento, diciendo que no puede hablar, que no puede decir absolutamente nada, ella con una sonrisa en el rostro como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora, vemos que enfrenta de una manera bastante peculiar esta situación cuando le preguntan sobre este posible ampai. Vamos a ver cómo enfrenta hoy en la tarde, porque yo me imagino que hoy en la tarde ella va a estar sentada en su programa y me imagino que como yo sé cómo manejan algunas cosas, que con Ignacio Baladán. Y también me imagino que la panelista que en algún momento tuiteó algo en su contra, probablemente no se encuentre en este tema. ¿Sabes que la ex de Ignacio dejó entrebar que por ti había acabado la relación? ¡Eres chévere! ¡Ya, gracias! ¿Aló, Silvana? Hola. No sé si has podido ver las imágenes en Amor, Amor, Amor. ¿Ya tienes una relación con él, Alejandra? No puedo responder nada. Pero aquí hay un video donde tú estás saliendo de lo que quieres. No puedo responder nada, en serio. Es más, prácticamente sales subiendo en el departamento. Entonces, ella quiere escuchar qué más puede mentir o cómo más puede, puede encamuzlar la situación, ¿no? Mientras Alejandra Baigorria, ahora la tildada partidora de Gamarra, huye despavorida de las cámaras de Latina, la propia Silvana Alicia, ex de Ignacio Baladán, se ha pronunciado. Y es que el saber que tu flaco ha pasado la noche con otra, eso sí que joroba, ¿no es cierto? Estefany, la mejor amiga de Silvana, confirma muchas sospechas. Es que todo es la impotencia y la pena de haber hecho tantas cosas por alguien que no se lo merecía, ¿no? ¿Y después de ver las imágenes de Ignacio? De hecho que sí, no es que esté feliz, contenta, y de hecho le ha afectado un poco, pero está tranquila, me dice, ya ves que todo cayó por su propio peso, no era necesario que yo, porque ella ya sospechaba desde que, como te dije, el 14 de febrero pasaron juntos, el 16 de febrero ella sale de la casa de Ignacio, y el 17 ya estaba quedándose en la casa de Alejandra. Increíble pero cierto, nunca habíamos sabido de un chocolate tan dañino, que en vez de ser afrodisíaco, te afloje el estómago. Pues eso es lo que sintió Silvana Alicia, la que descubrió todo, la que pisó esa casa, y le vio la cara a Ignacio recién levantado, y despertado con otra, y esa otra había salido 5 minutos antes que llegara. ¿Aló Silvana? Hola No sé si has podido ver las imágenes en Amor, Amor, Amor No quiero hablar ahora, de verdad. Se le escucha calmada, pero a la vez decepcionada, y es que descubrir una infidelidad no es bonito. Alejandra, te vemos feliz ¿Sigue? No puedo declarar Pero sigue ya con gestos No, no puedo hacer nada No puedo declarar Pero sigue ya con gestos No, no puedo hacer nada No puedo declarar nada, Reina Pero está suelta Le mochan el sueldo Le mochan el sueldo, dice ¡Ay, por favor! ¿Cuántas veces nos has declarado sin importarte ese detalle, Alejandra? Total, sabemos que cuando quieres hablar, todo te llega y lo haces Pero ahora que eres tú la antagonista de esta historia ¡Ay, si no quieres hablar, no! Eso se llama estrategia Poco creíble, por cierto Pero ni siquiera para aclarar que tú quedarías como la tercera en discordia Necesito acusando eso Ni siquiera para, tal vez, aclarar No puedo decir nada, de verdad Si digo algo, me matan, en serio ¿Tú sabes que la ex de Ignacio dejó entregar que por ti había acabado la relación? ¡Ah, ahora! Alejandra, ni siquiera para defender tu honor, tu representación Aclararías si estabas con él o no Alejandra No, no, de verdad Pero solamente para aclarar eso No tengo que decir ¡Qué coincidencia! Dice que no tiene que decir nada Y Silvana, Alicia, tampoco Él en todo momento negó cualquier vínculo sentimental con Alejandra, ¿no? Voy a colgar, de verdad, porque yo no quiero hablar ahora Silvana prefiere guardar silencio por unos días Pues quiere saber qué dirán Alejandra e Ignacio sobre tremenda amanecida No sabíamos que jugar Monopolio era tan adictivo Aunque si sale con Chocolatito, quizás mucho más Despacito Quiero descubrarte a besos despacito Firmar las paletas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube!